Vamos ahora al interior de la república por aparentes problemas sentimentales que culminaron con un asesinato. La policía capturó en Retaluleu a una jovencita de 17 años. La adolescente cambió el amor por la ira y estuvo a punto de ser linchada. En el asintal departamento de Retaluleu, una adolescente de 17 años fue capturada por presuntamente haber participado en el asesinato de un hombre cuyo cadáver fue localizado con heridos de arma de fuego en un terreno de esa misma jurisdicción. Según las autoridades, se cree que la menor y el fallecido sostenían una relación sentimental que terminó en tragedia. La única persona y única con quien habían visto al señor Bayron era con la menor quien hoy está siendo remitida al centro correccional de gaviotas. Aparentemente existía una relación sentimental, por lo tanto ya serían los procedimientos investigativos los que determinarían la culpabilidad. La víctima fue identificada como Bayron Escobar de 25 años. Familiares del hombre intentaron linchar a la menor, a quien acusan de estar involucrada en el crimen, por lo que fue resguardada por la Policía Nacional Civil.